Mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios Mi Dios Alguien no ha cumplido, los tiempos que es tiempo, adiós No hay nadie como tú, como tú No hay nadie como tú, como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! Estrada 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 Dios es más largo de cualquier otro, es rosa, nada, es moriroso mi Dios, es rollo. Dios es nave, Dios es fuerte, es más largo de cualquier otro, es rosa, nada, es moriroso mi Dios. Dios es nuestro Señor, es nuestro Señor. Amén. Amén.